Y cuando son las 10 de la mañana, 58 minutos, vamos a escuchar declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Él se encuentra en las instalaciones de Fuerte Tunes. Buenos días, Ministro, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela, todos nuestros compatriotas venezolanos y venezolanas. Les enviamos un saludo fraterno, patriótico, bolivariano, a todo el pueblo de Venezuela, a todo venezolano, a toda venezolana que esté más allá de nuestra frontera. Se los enviamos desde aquí, desde la Caracas bolivariana, cuna del libertador Simón Bolívar. Se los enviamos desde aquí, desde este fuerte militar Tiuna, específicamente en la sede del 312 Grupo de Caballería Motorizado Juan Pablo Ayala. Juan Pablo Ayala, aquí con sus tropas, con sus oficiales, compartiendo con ellos, con la milicia bolivariana, que es el pueblo en armas. Y siempre, pues, ustedes saben que me hago acompañar porque mi voz no es mi voz. Mi voz es la de los hombres y mujeres que están uniformados de patriota. Llevan el uniforme patriota encima. Así pues que aquí llevo la voz de todos mis compañeros y mis compañeras de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A mi lado están, como siempre, en unidad el señor almirante en jefe, comandante estratégico operacional Remigio Ceballos. Está también su segundo comandante y jefe de Estado Mayor Conjunto, el mayor general Ornela Ferreiras. Y también están todos mis compañeros de armas, admirados, compañeros de armas, comandantes del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. También está el comandante general de la milicia bolivariana. Están todos los compañeros, viceministros del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el inspector general de la Fuerza Armada, el contralor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y también están todos los compañeros, comandantes de Regiones Estratégicas de Defensa Integral. Están ocho mayores generales y almirantes, comandantes de las ocho regiones estratégicas de Defensa Integral, además del comandante de la Defensa Aeroespacial. Por allá, a mi flanco izquierdo, más a la retaguardia, están todos los compañeros generales de divisiones y vicealmirantes, comandantes de las zonas operativas de Defensa Integral. Y todos los compañeros comandantes de las zonas de la Guardia Nacional Bolivariana. Es decir, vamos a estar haciendo hoy una buena jornada. Nos acompañan también todos los señores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Conjunto de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Después de esta intervención y este comunicado que le vamos a leer al pueblo de Venezuela, nuevamente, una vez más, bueno, vamos a reunirnos todos, a evaluar todos estos últimos acontecimientos que se vienen registrando contra la soberanía de Venezuela, contra su autodeterminación como pueblo, contra su libertad, contra su independencia, contra su democracia, contra su pueblo. Es insólito, es insólito, como en los últimos meses, para no llamar años, porque sabemos que hemos tenido agresiones en los últimos 18 años cuando se implantó un modelo bolivariano profundo, un modelo revolucionario de reconquista social, donde pone al ser humano en el epicentro del debate y que nació precisamente como un debate como el que se está dando hoy en día, en estos momentos, en una Asamblea Nacional Constituyente, elegida en esta ocasión por más de 8 millones de venezolanos y venezolanas. El comandante Hugo Chávez refundó o inició la refundación de la República con un proceso similar en el año 99, convocando una Asamblea Nacional Constituyente, un intenso debate para pasar de un sistema partidocrático, corrupto, descompuesto, degradado, a un sistema de democracia participativa y protagónica, cosa que hemos venido logrando progresivamente, dándole poder al pueblo. Todavía falta mucho por darle el poder que el pueblo necesita para darse su propio destino, que es el modelo que el comandante Hugo Chávez nos dejó en esa constitución pionera bolivariana de 1999 y también en el plan de la patria, en el plan de la patria. Pero ahora tenemos un desencadenante nuevo, necesario también, a vida cuenta de todos los actos, eventos, que se han registrado desde el exterior, que se han registrado aquí adentro en el país. Se terminó aparentemente, se terminaron aparentemente todas las vías, todos los métodos del golpe suave, de la vía indirecta o de la posibilidad de la insurrección popular y el imperio norteamericano se ha quitado la careta para ir ya por la vía directa de la agresión militar. Ya se quitaron completamente las caretas y ya no es el típico lenguaje, discurso de la democracia, de los derechos humanos, de las crisis humanitarias, tal como lo vimos en Irak cuando destruyeron una cultura milenaria, destruyeron un país completo, lo dividieron, lo fracturaron y acabaron con una cultura milenaria con el pretexto de que ahí habían armas de destrucción masiva. Acabaron con un país de los más prósperos de África, Libia, de los más prósperos. ¿Y qué ocurrió allí? El pretexto, bueno, que estamos usando armas y atentando contra la población civil que protestaba contra el gobierno del coronel Gaddafi. Y así, pretextos por aquí, pretextos por allá. Siempre las guerras, queridos compañeros, ya es hora, pleno siglo XXI, que toda la humanidad se ponga de pie, se ponga de pie y entendamos que todas las guerras no tienen nobles propósitos. Los nobles propósitos que se arrogan los grandes imperios para ir a la guerra, la democracia, las libertades, los derechos humanos, las crisis humanitarias, todos esos son propósitos, pantallas, pantallas para accionar contra los pueblos y extraer de ellos lo que ellos necesitan para su sobrevivencia. Sobre todo, la materia prima que necesitan para sobrevivir como imperio y seguir erigiéndose como hegemones del mundo. Eso se acabó. Ya ese discurso en pleno siglo XXI, compañeros del mundo, hermanos del mundo, de Venezuela, nuestros vecinos de Latinoamérica, ese discurso se agotó. Nadie lo cree. Bueno, están tratando de hacerlo en Venezuela con una advertencia grosera que ha emitido el presidente Donald Trump de los Estados Unidos de Norteamérica de poner sobre la mesa una opción o entre las opciones la opción militar. Muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Señores imperialistas del gobierno de los Estados Unidos, no solamente no solamente porque van a entrar o a intervenir en una tierra sagrada que tiene una historia hermosa de guerreros. Ya eso lo sabemos, ya eso lo hemos mencionado suficientemente. No queremos pasar por arrogantes, pero tenemos mucha historia. y aquí en esta sangre que corre por nuestras venas, todavía allí, después de tanto tiempo, tantos años de paz, eso está allí. Solamente de atoque para que se active el ADN guerrero, independentista, libertario de todos los venezolanos y las venezolanos. Se están metiendo con todo un pueblo, no se están metiendo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es con todo un pueblo. Y con ese pueblo están desestabilizando o estarían desestabilizando a toda una región, a toda Latinoamérica, a toda Latinoamérica. No podría yo imaginarme cosas que vamos a hacer ahora, evaluaciones, al salir de esta intervención con el Comando Estratégico Operacional. No quisiera imaginarme las consecuencias, las consecuencias. Porque si conocemos las cifras de los desplazados, de los refugiados de Libia, Siria, Afganistán, sobrepasan los cinco millones, los cinco millones, diez millones, diez mil de ellos, diez mil de ellos han perecido en el intento. tratando de desplazarse de un lugar a otro buscando sobrevivir. En lo que va de año, más de dos mil, casi tres mil refugiados cruzando el Mediterráneo han perecido igualmente. Bueno, eso es solamente una consecuencia, una consecuencia de una agresión contra Venezuela que, bueno, tiene, tiene, tanto cultura, tiene como talento humano, tiene como riqueza y tiene como ganas de luchar para preservar su libertad. no admitimos, señores imperialistas del gobierno de los Estados Unidos, nos parece una actitud delirante, una actitud amenazante, una actitud loca, amenazar a Venezuela por la vía de las armas porque sencillamente no se han podido consumar todas las otras fases previas, el financiamiento a las organizaciones no gubernamentales, el financiamiento a los terroristas que han actuado en la calle, que han asesinado a venezolanos y a venezolanas, el financiamiento a los grupos armados que han venido abasteciendo aquí en Venezuela para actuar como quintas columnas en contra del pueblo de Venezuela, en contra del Estado, en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es inadmisible, es inadmisible. ¿Hasta cuándo, queridos hermanos del mundo, hasta cuándo vamos a permitir que los lobbies de las grandes industrias militares estén jugando con la paz de todo un planeta? ¿Hasta cuándo, queridos hermanos venezolanos y venezolanas, vamos a permitir nosotros que una élite que gobierna precisamente los Estados Unidos esté haciendo con el mundo entero lo que le venga en gana para destruirlo, para aniquilar la humanidad? Como decía Fidel Castro, buscando la aniquilación de la humanidad. ¿Por qué? Por el capital. Por el capital. Las guerras, las guerras necesitan armas y las guerras se alimentan de las armas, pues. Entonces, es un lobby perverso, es un ciclo perverso allí. Los lobbies de las industrias militares, así como los lobbies petroleros con su interés de los grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando del lobby militar, de los lobbies del aparato militar mundial, fabricar armas, fabricar armas, pero ¿para qué fabricar armas? Para terminar de destruirnos como especie humana, para terminar de aniquilar y de destruir un planeta que tiene derecho por la misión que Dios, Dios mismo nos dio de vivir aquí entre hermanos. Queremos acabar con la humanidad. Es momento de grandes reflexiones, porque la escalada ya llegó a un momento o a un punto ya de profunda reflexión. Es una amenaza de agresión militar contra Venezuela y tiene todo nuestro rechazo. No pueden haber posturas ambivalentes, ambiguas, como la que escuché ayer de la oposición política venezolana. Es o no es, eres venezolano, eres patriota o eres pro yanqui o pitiyanqui. ¿Qué eres? ¿Qué somos? ¿Hijos de Bolívar o hijos de Santander? ¿Qué somos nosotros? Llamo a la reflexión al pueblo de Venezuela y como siempre, como siempre, a la juventud venezolana, que es la esperanza de todos nosotros, a que reflexionemos y pensemos en la grave amenaza que se ha levantado sobre Venezuela a propósito de una agresión militar. Llamo a los jóvenes y llamo a todo el pueblo de Venezuela, venezolanos, venezolanas, personas jurídicas, naturales, extranjeros que vivan en esta patria, de acuerdo a lo que está establecido en el articulado de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a defender nuestra patria. Nosotros aquí no estamos comparando ni haciendo comparaciones del poder relativo de combate de nuestras bocas de cañón o de nuestros tanques T-72 con los Abrams, no, nosotros no vamos a entrar en eso, ni con nuestros submarinos, con los submarinos clases Ohio, nucleares del Imperio Norteamericano, ni en nuestros aviones cazabombarderos con los F-22 Raptors, de los Estados Unidos de Norteamérica, ni de los misiles Tomahawk de ellos contra nuestros misiles. Nosotros no vamos a hacer análisis de este tipo. El análisis del poder relativo de combate que nosotros vamos a realizar está en el espíritu nacional, en el espíritu nacional de estos hombres que llevan las armas de la República junto al pueblo, junto al pueblo, pues esto es un asunto de interés nacional y no es momento para estar en actitudes ambiguas. Fijen posición los que no han fijado posición, fijen posición, porque esto no es un asunto de juegos, esto es un asunto de la supervivencia del Estado, es un asunto de la supervivencia de la nación, de la integridad territorial de Venezuela. No aceptamos ambivalencias ni actitudes ambiguas como la que escuché ayer, lo refiero muy directamente. Fijemos posición y llamamos a la Unión Nacional nuevamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reflexión que nos hace nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de unirnos constantemente al pueblo de Venezuela. A partir de ahora estaremos tomando todas las medidas junto al pueblo, repito, junto al pueblo para defender lo que nos corresponde a nosotros defender, nuestra soberanía, nuestra independencia y la integridad de nuestros espacios geográficos. Así pues que con esta introducción quiero dar inicio a la lectura de un comunicado que emite la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por instrucciones de nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Leo a continuación con profunda indignación hemos escuchado las desmesuradas declaraciones del pasado viernes 11 de agosto de 2017 por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump en los cuales señaló que no descarta una opción militar al referirse a la situación de Venezuela. Sin duda alguna esta infeliz afirmación quedará registrada como una de las más graves amenazas que alguna vez se haya lanzado sobre nuestra amada nación no sólo porque proviene del gobierno de la mayor potencia militar del mundo sino también porque se constituyen el corolario de un plan intervencionista preconcebido del cual se viene registrando una cadena de eventos entre los cuales podemos mencionar primero los señalamientos que el 2 de octubre de 2015 hiciera John Kelly jefe del comando sur sobre la situación económica del país la orden ejecutiva ejecutiva expedida por el expresidente Barack Hussein Obama el 9 de marzo de 2015 mediante la cual calificó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria y la posterior ratificación de tal orden en los años 2016 y 2017 tres las nefastas afirmaciones de este oscuro personaje de la política imperial norteamericana llamado Álvaro Uribe Vélez cuando el 13 de mayo de 2016 asomó la eventual actuación de un cuerpo armado extranjero en nuestro territorio cuatro las ilegales y alevosas acciones emprendidas por el secretario general de la organización de los estados americanos Luis Almagro al invocar de manera fraudulenta y con argumentos absurdos la aplicación de la carta democrática en contra del país cinco la entrevista del 6 de abril de 2017 al almirante Kurtit también jefe jefe del comando sur en la cual expresó de manera velada la posibilidad de una respuesta a nivel regional debido a la inestabilidad de Venezuela seis la conformación de una alianza de gobiernos de derecha bajo el patrocinio de estados unidos con la intención de aislar al gobierno venezolano siete las amenazas del presidente donald trump de tomar rápidas y fuertes acciones económicas si el gobierno de venezuela procedía con la asamblea nacional constituyente ocho las sanciones económicas impuestas a funcionarios venezolanos en el transcurso de este mes con alegatos absolutamente insensatos y carentes de la más elemental legalidad como puede apreciarse a simple vista se trata de la típica escalada del desgastado subterfugio de la defensa de los derechos humanos y de la libertad para intervenir militarmente en un país imponiendo sus intereses políticos al tiempo que se apoderan de los recursos naturales disponibles para satisfacer sus desmedidas ambiciones económicas también resulta insólito que el mandatario norteamericano se refiera a Venezuela como un desastre muy peligroso cuando su gobierno no encuentra solución a complejos problemas como el consumo masivo de diversos tipos de droga la discriminación racial el consumismo y la desigualdad así como su política guerrerista que tanto daño ha causado y sigue causando a la humanidad por eso nos solidarizamos con el pueblo de los Estados Unidos en sus nobles aspiraciones sociales no es la primera vez que enfrentamos a un poderoso imperio el comandante supremo Hugo Chávez nos lo advirtió en muchas ocasiones y nos exigió prepararnos para ello desde el mismo momento en que la revolución bolivariana inició la reconquista del invaluable bien de la independencia los grandes grupos de poder activaron sus perversos mecanismos de dominación para acabar con este hermoso proceso que se fundamenta en la justicia social la igualdad el humanismo y que por tal razón ha tenido que librar una férrea lucha contra el sistema capitalista mundial en este sentido una alianza internacional conformada por varios gobiernos con el apoyo de corporaciones económicas y de algunos partidos políticos de derecha venezolana han desplegado tácticas de guerra híbrida mediante las cuales han afectado las economías han desarrollado estructuras criminales y acciones terroristas orientadas a generalizar la violencia la anarquía y el caos para generar inestabilidad y consecuentemente derrocar al gobierno legítimamente constituido los hemos derrotado una y mil veces en sus macabras intenciones y los seguiremos haciendo los seguiremos venciendo en estos haciagos momentos cuando se cierne sobre la nación la sombra tenebrosa de la garra imperialista la fuerza armada nacional bolivariana reitera su vocación pacifista pero reafirma el sagrado juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario pero no moriremos viviremos para vencer asimismo ratifica su incondicional apoyo y absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe en cuyo liderazgo confiamos para superar las dificultades y encontrar el camino hacia la reconciliación la paz la estabilidad y el desarrollo nacional ninguna potencia o imperio foráneo nos arrebatará el derecho a ser libres soberanos e independientes en esta batalla nos ilumina el fuego inmortal de nuestros libertadores de Bolívar de Zamora y de Chávez cuyo ejemplo de lucha y dignidad en el estandarte que señala la ruta hacia la gran victoria finalmente hacemos un llamado a todos los hombres y mujeres nacionales y extranjeros apartando las diferencias de cualquier tipo y unidos como hermanos enfrentemos con firmeza esta desdichada amenaza los invitamos a entonar esta gloriosa estrofa del himno de nuestro ejército bolivariano que dice y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo el honor antes muerte mil veces nos llegue que rendirnos al torpe invasor cierro esta intervención citando como siempre a nuestro libertador Simón Bolívar cuando decía no envainaré jamás la espada mientras la libertad de mi patria no esté completamente asegurada fin de la cita discurso en el convento en convento de franciscano de Caracas el 2 de enero de 1814 Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos venceremos es todo muchas gracias